Otra información y de vuelta accidente de tránsito, en este caso sobre la avenida Mariscal López, casi, y Mateo Estigarrivia, allí ya en la zona de Fernando de la Mora, pasando un tanto en la, ya no se llama así, pero Curva de la Muerte se le conoce a ese sector, ¿verdad? Con camino hacia la ciudad de Fernando de la Mora, hacia San Lorenzo, ocurrió este, o sea, en ese lado. ¿El qué pasó? El Audi, que estamos observando cómo quedó el vehículo, nuevito, de paquete, sin chapa todavía. ¡Qué maravilloso! ¡Qué doloroso! Venía desde San Lorenzo con destino a Asunción. El otro involucrado, estamos hablando de la camioneta Nissan Terrano, estaba en la boca calle aguardando para cruzar la avenida. Me van a decir, va hecho y con la choque. Aparentemente, según el conductor del Audi, Guillermo Raúl Franco, un auto Mercedes Benz le rozó al Audi, que venía a alta velocidad, le hizo perder el control y lógicamente allí fue y embistió de frente a la camioneta que estaba aguardando para cruzar la boca calle y continuar la ruta, ¿verdad? En la esquina, o sea, en la boca calle, en el medio, o sea, hay una boca calle ahí, en el paseo central, ahí estamos observando, hay una boca calle en el paseo central, allí iba, estaba esperando la camioneta para continuar marcha y vi de frente y vino y le chocó el Audi. Lógicamente, el automóvil, el Audi, que es ya vehículo de alta gama, la parte frontal quedó totalmente destrozada, aceite derramada en la capa asfáltica, de hecho que ha de tener seguro, ¿verdad? Imagino, porque es un vehículo nuevo, nuevo, y ahí estamos observando la otra camioneta también donde le chocó. Felizmente, el conductor, al menos del Audi, tuvo lesiones leves, fue atendido, pero tampoco está grave, tampoco está grave. Pero sí, los daños materiales son bastante importantes en ambos casos. Sí, es que sale del bolsillo, al menos va a tener su costo, no creo, ¿verdad? Bueno, pero el tercer vehículo en cuestión seguramente va a ser buscado. Va a ser buscado porque, así como dijiste, el horario y compañía, Mercedes Benz, se va a saber sí o sí, porque hay cámaras allí, sí, en ese sector, hay supermercados por todos los costados, hay negocios, hay estaciones de servicios, hay ahí todo, cámaras por todos los costados. Matías Duarte, oficial de policía. El vehículo Audi, el mismo se encontraba circulando sobre la avenida Mariscalope con dirección a la ciudad de Asunción. El mismo se encontraba circulando en el carril izquierdo, cuando de repente un vehículo, según él, de la marca Mercedes Benz, cuyas características ya se desconocen por el momento, trata de entrar a su carril por el cual rosa con su vehículo y hace que el mismo pierda el control dando contra la banquina. Y el mismo, al dar contra la banquina, ya pierde totalmente el control de su vehículo, impacta ya por una camioneta, ya un tercer vehículo que se encontraba esperando turno para cruzar la avenida. ¿Sería la Nissan Terrano? Sería la Nissan Terrano, ya el mismo está lado de la calle esperando como para cruzar. ¿Algún accidentado en este lugar, golpeado? Por el momento, ya el mismo está siendo asistido, ya el conductor del vehículo Audi, ya con gestión en redes.